ok empezamos nuestro trayecto en che ríos hoy es jueves 13 de junio del año 2024 vamos a tomar la ciclovía vamos a tomar la ciclovía y de acá directo a barranco un clima normal aquí en la ciudad de los reyes ni tan tan ni muy muy clima fresco húmedo de todas maneras hace frío pero como estoy montando bicicleta el frío se disipa con facilidad bien esta es probable una probablemente una de las ciclovías más importantes que tiene los ríos dado que conecta con barranco y luego con la ciclovía de miraflores si te llega por el malecón de miraflores es probablemente una de las ciclovías más largas de lima y esto y es relativamente útil suele estar no congestionada pero si el esferio usada por por muchos ciclistas no es una ciclovía abandonada porque últimamente ha aparecido en las noticias la idea de que muchas ciclovías están siendo desmontadas debido a que la gente no las usa sin embargo como se puede apreciar esta si es si es útil por ahí que la tienen que mantener un poco ¿no? nada más pero por lo demás está perfectamente habilitada y la gente la utiliza bien este trayecto que estoy haciendo hasta barranco sería incluso más divertido si es que si es que si es que lo hiciéramos por el malecón lamentablemente en esta parte de Chorrillos el malecón está ocupado las casas que dan hacia el malecón han bloqueado esa vía vamos a la altura de la mesón de Santé del sur ya llegando al borde de llegando al borde de barranco límite con barranco estoy saliendo a montar bicicleta después de un poco más de una semana lamentablemente tuve una especie de infección estomacal que prácticamente me tumbó una semana dejándome inhabilitado para la competencia y digo esto porque estaba corriendo estuve saliendo a correr estuve saliendo a pedalear también a hacer bicicleta estacionaria hacer ejercicios con mancuernas sin embargo me dio esta situación y no pude no pude pararme en una semana la verdad es que me dolió mucho por momentos y fue complicado la verdad hace tiempo que no me dan ese tipo de cosas no sé por qué ahora porque no recuerdo haber comido nada raro pero bueno estamos ahora netamente en barranco en barranco ahora vamos a pasar probablemente la zona más bonita de Pedro de Osma en barranco esta zona con árboles centenarios que tienen un montón de años y que le otorreca un aire bucólico a la ciudad a los costados hay algunas casitas nuevos proyectos nuevas construcciones que han tratado en algo de mantener el entorno tradicional del distrito no se ven mal esta por ejemplo este edificio es un edificio relativamente moderno hacia mi izquierda pero que no en ningún momento intentó mantener el entorno urbano este bar es relativamente nuevo creo hacia mi derecha la han aprovechado una una casa antigua y por acá por acá hay más casitas hasta ahora el tránsito también empieza a aumentar acá porque la gente empieza a salir ya de sus empleos de sus chambas de sus oficinas una turista museo de la electricidad este es el viejo tranvía de Barranco y a la espera de ver si ha llevado mi pata a ver vamos a ver hemos quedado en encontrarnos un toque vamos a ver si ya está por acá ok cruzamos no 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 hay rastro no hay rastro por acá del amigo la gente descansando la gente sale de todas maneras a pesar del frío otoñal casi invernal de Lima pero por lo que veo mi brother no se ha hecho presente en el marcador así que caballero hay que esperar un rato ahora si estamos en Barranco estoy esperando mi pata que salga vamos a tomarnos unos vinitos por ahí hay un admirador de los Birbukes ok ahora si estamos en el malecón de Barranco y miren cómo se ve el malecón en el fondo hay sol en el fondo hay solcito no mucha gente por el malecón por el frío pero en el fondo si está haciendo solcito gopro apagate gopro para video gopro para video ok ya estamos en el malecón volviendo de la jato acá está es todo el malecón de Barranco bueno estuve un toque ahí con mi pata Alejandro estábamos tomando unos wines unos vinillos conversando y tal y ahora ya toca el regreso mira hacia el fondo está hecho rollos todo hecho ríos de todas maneras hace un poco de frío así que ya con la pedaleada se me pasará un poco pues ahí que es gopro para video parada técnica en Barranco para mostrarles un poquito del panorama que hay por acá no ahorita no gracias de todas maneras así es como se ve Barranco estoy a la altura del puente de los suspiros es una panorámica puente de los suspiros aquí en Barranco en la noche mira este barcito so cute so cute bueno ahora de hora de volver así que ahora tengo que regresar emprendemos emprendamos el regreso de los suspiros de los suspiros La ciudad de Guadalupe No estamos alejando de barranco en este momento. Estamos por una de las calles más tradicionales del distrito. No, 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 no. No, no, no. Una bicimoto. Esa es una que me compraría. Una bicicleta con motor. Pero lo que me quiero comprar es una bicicleta eléctrica o en todo caso adaptar esta bicicleta a eléctrica. Que todavía no lo sé. No me queda muy claro. Esta es la Casa Museo Pedro de Osma en la noche. Se ve más señorial con este iluminado. Esta es la Avenida Pedro de Osma, por cierto. Pasé ahora tempranito por acá. Bueno, no tan tempranito. Ya era la tarde. No se veía chévere. Pequeña parada técnica. Para hacer algunos cambios. Está totalmente oscuro por acá. Ok. Vamos a continuar el viaje. Síganme los buenos. Me voy a meter por un rincón. Y de ahí voy a cortar el vídeo. Estratégicamente. Bueno, hace rato ya volvimos de... Hoy ya volví de Barranco. Ahora estoy en Chorrillos. Netamente. Ya estamos por acá. Estos edificios son nuevos, ¿no? Nuevos acá en Chorrillos. Lo que no es nuevo, obviamente, es esta casa. Esta es la casa de un expresidente peruano que está en venta. Ok. Bueno, ya estamos de vuelta. Este camino es... No diría peligroso. No siento que sea peligroso, pero sí... Lo siento enigmático. Muy enigmático. Es lo que es lo que es. No. Ya. Estos. Básamos, ya. Básamos. Uh oh. Unos. ¡Verdad. Unos. Unos. Unos.